Bueno, una yegua que en la carrera anterior, en la que comentábamos el 16 de junio, cuando ganó Gran Avelina, ella parecía la ganadora, como dicen los aficionados, se devolvió Princesa Crossover ese día, había pasado a ganar y terminó llegando tercera a un cuerpo de Gran Avelina. Hoy gana con autoridad y a Felipa salió disparada en punta con la gringuela, efectivamente implemento que le colocaron para esta carrera con José Alejandro Rivero, bueno y parecía que iba a ser enemiga hasta el final, pero se paró rápido. Y la número 5, Deep Love, venía brincando, vean como viene, como brincando algo, brincando charco hasta que el jinete cayó mal, el jinete de Emerson Medina. Él intentó ir a tierra protegiéndose, pero la caída fue accidentada, aparatosa para Emerson Medina. Cuando podamos ver esos primeros metros, trae mi querido Escalona, porque Deep Love salió brincando, ¿no? Y la pista, no sé si serán las sombras, producto del sol, porque no hay charcos, pero esta número 5, Deep Love, salió brincando como si veía algo en la arena, en la tierra y lo quería saltar. Y esto obliga a Emerson Medina a tomar la decisión de ir a tierra para protegerse, vean como la número 5, Deep Love, vean la manera tan extraña, vean como empieza a brincar, vean, ella empieza a brincar, el jinete trata de controlarla, vean allí, brinca, brinca, allí usa el látigo para paletearla a Emerson Medina. Vean como sigue brincando, la llegó a Emerson Medina allí, dice, no, esto no va bien, dice Emerson Medina, vean, ahí todavía trata Emerson de controlarla, pero a medida que le da con el látigo ahí para, para, y después cayó de cabeza allí Emerson, sí, la caída es aparatosa, vamos a estar atentos de Emerson Medina, porque él trata de, de protegerse, ¿no?, porque no sabía cuál iba a ser la conducta del animal, y va a tierra, pero no cayó bien. Y aquí el momento en que Tia Felipa se, se apagó temprano, Tia Felipa al giro de la curva, ya Princesa Crossover la había pasado, allá al fondo, sin jinete de Deep Love, y Luna Dulce venía a intentar comprometer a Princesa Crossover, pero nunca fue enemiga. Princesa Crossover allí pasó a sentenciar a esta carrera, Enchanted Moon atropelló para el tercer lugar, Tia Felipa ocupa el cuarto, y quinta llegó la número 6, Sweet Sensation.